Hola que tal raza de Youtube, aquí estamos de nuevo su amigo y camarada Francisco Díaz trayéndoles otro video más y en este video quise recordar un exitazo allá de los buquis del señor Marco Antonio Solís, esta canción se llama La Morenita y dice más o menos así La Morenita y dice más o menos así Era para mí el carno más bonito que en la vida conocí Pues su corazón tan grande como el mismo sol que algún día le diera brillo a mi existir Tuve que partir y ya apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Un troncente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Si tiene esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Tuve que partir y ya apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho te quedaste para siempre Un troncente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Si tiene esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó El destino de tus brazos me arrancó No entiendo como sucedió No entiendo como sucedió Gracias.